Buenos días, buenos días, ¿cómo están mis amores? Son las 7 y 51, hoy es viernes 19. Estoy ya pasando por aquí tempranito a saludarlas, ya voy camino al trabajo, ya voy camino al trabajo, hoy es viernes y es que bueno, que bueno que hoy es viernes, ya voy el último día de esta semana, día de trabajo obviamente porque todavía nos queda el sábado y el domingo, estoy por aquí, espero que estén bien, en el día de ayer no pude ir al gimnasio como le puse en el último clip, ¿verdad? Ya anoche antes de irme a la cama quise pasar por ahí y despedirme de ustedes, no pude ir al gimnasio y pues lamentablemente dije que no me voy a estar cargando ni poniéndome estrés con ese tema porque lamentablemente el grupo que me ha tocado, lamentablemente no es un grupo muy estable, así que lamentablemente pues me tocó, la entrenadora me había enviado un mensaje para enviarme los ejercicios, la rutina y le había dicho que me lo enviara pero no sé si fue que se lo olvidó o normalmente yo acostumbraba cuando estaba en el otro gimnasio, cuando llegaba o faltando 2 o 3 minutos para salir de casa, le escribía que iba camino al gimnasio y ella me los enviaba, así que posiblemente se le pudo haber escapado, ella me dijo que si yo quería ir también al turno de las 7, de las 7 y 30, ella me dijo que había un espacio que ya tenía un grupo a las 7 y 30, hasta las 8 y 30, pero ya dije no, de verdad que no, es bien difícil así cuando tú te integras a diferentes grupos y dije me voy a quedar en casa, entonces hablé a algunas amigas que tengo que yo sé que les gusta caminar y ya una se había bañado, la otra había ido al gimnasio ya, así que pues no me pudieron acompañar y dije bueno me voy a quedar aquí, de igual forma tenía algo que terminar para la participación que tengo mañana, pues me voy a quedar y entonces me voy a dedicar entonces a ensayar, así que no pude ir, les voy a mostrar algunas de las cositas que yo hago, bueno dos t-shirts de lo que yo hago yo los pongo en este tipo de bolsitos, estos son para un regalito y este también, estos son los suetercitos que hago estos los, los, perdón los tengo aquí porque son para regalar y no he podido dárselo a a la jovencita que cumplió año pero espero poder dárselos hoy de desayuno me estoy llevando una tostada de pan, una tostada de pan y sequiel, ustedes saben en la parte de arriba tiene guacamole y también tiene un huevo partidito en lasca, eso es lo que voy a estar comiendo y de almuerzo tengo un poquito de arroz, este integral con una pechuga de pollo, así que eso es lo que voy a estar almorzando una de las cosas que me he dado cuenta que realmente me estaba preocupando pero cuando esta mañana me levanté y hice memoria dije ay Jennifer que exagerada, la realidad no es que se ve como si estuviera comiendo mucho pero no y estaba preocupada porque me di cuenta que ayer como que mientras estaba en casa como que tenía esa ansiedad y quería estar a cada rato comiendo pero ya cuando me di cuenta fue que mi comida prácticamente lo que yo comí en el día de ayer fue sopa, para que todavía el día está lluvioso, los días están buenísimos para comer sopa así que mi esposo me hizo ayer una sopa de fideos con vegetales y eso fue prácticamente lo que estuve comiendo, ustedes saben que la sopa es algo que en el momento te llena, pero obviamente rápido eso se va y como a la hora hora y media por ahí le digo a mi esposo yo me quedé con hambre, siento que no comí lo suficiente entonces me comí una galletita con, que fue lo que les conté, me comí una galletita con mortadella y antes de acostarme, créanme que sentía que tenía hambre yo no sé si era que no me llené bien o era que estaba ansiosa, pero me dio hambre y mejor preferí comerme una fruta, le dije a mi esposo, córtame la mitad de una manzana verde y solamente una cucharadita de mantequilla de maní, eso fue lo que me estuve comiendo, así que ayer sentí como que estaba comiendo mucho y a veces me siento que estoy como descontrolada y más cuando no puedo ir al gimnasio, eso como que me pone un poco como que ansiosa pero ya esta mañana meditando y yo dije, no hombre, si lo que me hice fueron más que hice durante todo el día contando los snacks y las comidas fueron cinco comidas y todas, ninguna fueron este que no fuera saludable, así que no tengo por qué preocuparme por eso pero sí, a veces tengo que lidiar con mi mente pensando de que, ay, que estoy comiendo mucho, que tengo ansiedad y es por eso, porque si no me abastezco bien, como mucho antes de las tres horas y ahí es donde me preocupo un poco así que nada, mis amores, ya llegué aquí al trabajo, espero que pasen un excelente día espero poder grabarles en el día de hoy cuando salga ya todos los videos están en el canal, ya solamente me faltan dos que es el de ayer y el del día anterior que ya los subí para poderle poner música, para ponerle todo y ya programarlo, ya hasta el día 21 ya van a tener este video todos los días, hoy, mañana en el día de ayer también tuvieron video hasta el día 21, sí y entonces, este, los voy a programar voy a parar con este video de grabar para entonces ver si se lo puedo subir este, lo más antes posible también, eso es, tratando de grabarle editándolo y subiéndolo para que puedan tener el contenido a tiempo y al día así que ese es el problema cuando me atrasé bastante con muchos videos el teléfono también vaciar el teléfono entonces, pierdo mucho tiempo y por eso ha sido que no ha tenido el contenido al día pero nada, mis amores, como quieran yo siempre les dejo la fecha para que ustedes tengan una idea del día que más o menos es el que estoy grabando los videos y así se puedan llevar por la semana en su calendario y ver cuando entonces fue que aconteció todo así que nada, mis amores yo voy a aprovechar y a bajarme rapidito antes de que me caiga el aguacero y tengo cosas que hacer hoy es viernes de mucho trabajo y necesito comenzar a tiempo y ya son las 7 y 59 así que nos vemos luego buenas tardes chicas y chicos como están son las 2 y 20 de la tarde y hasta ahora es que vengo a saludarla ya salí del trabajo vine aquí a Walmart un momentito a comprar unas cosas y tengo hambre y estuve comprando estas galletitas porque todavía tengo que seguir haciendo otras diligencias así que este me quise comprar unas galletitas para comérmelas como siempre le digo verdad para no acudir a un fast food y comerme cualquier cosa porque créanme que yo me estuve me estuve llevando un arroz me estuve llevando un arroz para para el trabajo y me lo comí pero bien poquito mi esposo me sirvió vengo rapidito que mi esposo me está llamando y déjame ver que quiere bueno ahora si les decía es que mi esposo me estaba llamando para asegurarse que había comprado algunas cosas así que ya no tengo que ir a comprar los otros porque él entonces lo va a hacer ya voy para casa entonces me voy a comer la 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 galletita de avena porque como les digo tengo hambre para acá está el día nublado ya está empezando a llover así que quiero avanzar y llegar a casa y ver que que puedo adelantar allí este ya en el día de hoy se subió un videíto ahorita me me llegó la notificación ya que lo estuve programando y ya van a tener entonces video para toda la semana y así el lunes volvemos y estos videos que estamos este entonces durante esta semana grabándoles tendría que editarlos poquito a poco para que no se me acumulen y tratar de subírselo este a la fecha que es así que nada mis amores aunque no sea la misma fecha pero por lo menos estamos más cerquita de deja de ponerme el cinturón ahora voy a ver que hago de comida tengo algunas recetitas que quisiera compartirla con ustedes pero como les digo con este repulú del teléfono que me estaba dando problemas y no tenía espacio y todo eso de verdad no no he tenido ganas de hacerlo porque como tengo que editar los videos y si no tengo el tiempo pues por eso es que no me he animado a hacer algunas recetitas pero vamos a ver si ya después de este fin de semana saco un día para para ver si puedo mostrarle alguna de esas que ya tengo en mente que quiero comer así que nada mis amores eso sería todo por el día de hoy ya en la tarde ya voy a la iglesia ustedes saben que ya mañana sábado tengo una actividad pero en la mañana como quiera las voy a saludar por aquí porque voy a estar yendo a la clase de spinning a ver cómo nos va ya que ayer ayer jueves no fuimos al gimnasio ya hoy viernes tampoco hacemos ejercicio así que mañana es el día de descargar todas esas energías y quemar todas esas calorías que acumulamos durante todos estos días así que nada mis amores espero verlas luego Dios me las bendiga y será hasta mañana bye buenos días chicas y chicos como están espero que estén bien hoy es sábado 20 son apenas las 8 y 42 de la mañana ya voy para mi clase de spinning espero que hayan tenido un bonito viernes ya hoy segundo día del fin de semana prácticamente ya se nos está yendo en el día de hoy tengo una actividad pero quise pasar por aquí realmente no estoy batallando entre si voy a ir a la actividad o no para acá está lloviendo mucho pero tengo que hablar con ustedes mis amores en el día de anoche este es algo que no he podido compartir con ustedes porque pensé que que no tenía quizás algo que ver con la cirugía o verdad en el caso ha sido mi experiencia no sé si si hay otras personas que hayan sido operadas de de manga gástrica y han tenido estos estos cambios en su cuerpo verdad pero yo soy una persona que siempre he sido muy alegre soy una persona muy dinámica una persona verdad que que pues siempre estoy para lo mío como uno dice no estoy no soy una persona que pueda decir que siempre estoy con preocupaciones a pesar de que he tenido momentos este difíciles verdad ya sea en la familia situaciones este verdad como cuando operaron a mi esposo que estuvo mucho tiempo sin trabajar que lleva mucho tiempo sin trabajar pero pues yo creo que para para muchos de ustedes no es una si has visto mis videos desde siempre no sé si por la forma que me expreso o por las cosas que digo sabes que que soy cristiana verdad y este llevo muchos muchos años siendo cristiana o sea que que no es que de la noche a la mañana digo que soy cristiana llevo muchos años en este caminar y han venido momentos difíciles momentos bonitos pero gracias al señor verdad este siempre hemos permanecido ahí en medio de los procesos y desde hace un tiempo acá después que me operaron creo que es como la tercera o la cuarta ocasión que me sucede esto y ya es algo pues que me está preocupando porque como les digo desde antes de la operación a mí esto no me había pasado y y es algo que literalmente tú te sientes bien y de la nada comienzas a sentirte así y no sabes el por qué que eso es lo más que me preocupa el saber que me siento así pero por qué me estoy sintiendo así qué está pasando antes para yo sentirme así y en el día de anoche este me quiso dar nuevamente por cuarta vez puedo decir cuarta o quinta vez me quiso dar un ataque de pánico entonces no sabía si compartir esto con ustedes porque como les digo verdad hay cosas de mi vida que yo quisiera mantenerlas así en privado pero meditaba esta mañana y yo decía voy a compartirlo porque quizás haya personas que hayan sido operadas y verdad pueden estar pasando lo mismo y posiblemente me pueden ayudar o quizás me pueden decir verdad este si es normal yo sé que quizás van a decir que vaya un psicólogo que esto pero realmente como les digo es algo que sucede y no sé por qué está sucediendo porque cuando yo voy a la cama yo siempre oro me acuesto a dormir mi mente trato de de estar extremadamente cansada y a veces yo no estoy pensando en nada y muchos de muchas de estas veces que me ha sucedido no me ha sucedido cuando me voy a acostar antes de acostarme no ya yo estoy durmiendo me levanto a eso de las 2 a las 3 de la mañana después de de que caigo rendida en la cama porque el sueño me 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 tumba por decirlo así y si me levanto para el baño no soy de las personas que soy fácil para para acostarme a dormir y entonces ahí es donde comienza ese temor donde comienza este la falta de aire donde me comienzo a sentir inquieta desesperada y como les digo verdad eso fue lo que me sucedió en el día de la noche gracias a Dios verdad este pues mi esposo ya me ha visto así siempre trata de calmarme él comienza a sobarme este me prende música eh instrumental o música relajante de lluvia cosas así verdad para poder controlar y en el día de ayer por la noche verdad a las 3 de la mañana me sucedió esto es ahí donde comienzan los pensamientos de inseguridades eh la autoconmiseración que es como que esa tristeza de que te sientes así nadie te entiende que que nadie te va a entender que nadie te puede comprender y yo sé que eso son pensamientos que no son ciertos pero son pensamientos de de que vienen ahí a tu mente de que vienen a tu mente eh incluso verdad yo tengo como les decía un compromiso hoy y tengo una participación y durante la noche los únicos pensamientos que me venían cuando te levantes por la mañana cancela que no vas a poder ir quédate en casa esto y esos son los pensamientos que ahora mismo estoy batallando realmente voy para spinning porque pues ya hice un compromiso ya el día de hoy este ya está cubierto y yo sé que el ejercicio me va a ayudar a distraerme y posiblemente vaya a salir de allí con una mejor actitud pero si eso eso es lo que me está sucediendo como les digo es algo que que me está sucediendo hace un tiempito atrás no lo había querido compartir con ustedes porque pensé que no tenía nada que ver con la cirugía pero cuando hago memoria de todas las veces que me ha sucedido esto ha sido después de la cirugía ha sido después de la cirugía incluso le decía a mi esposo verdad este no sé si es que tengo algún desorden en alguna hormona o alguna vitamina que me está haciendo que me sienta así este porque como le digo yo vivo una vida normal ustedes saben que mi vida aunque no es así tan tan drástica de que yo estoy aquí que si estoy de vacaciones que si para aquí que si para allá llevo una vida bastante normal tengo una familia bonita tengo amistades que me aprecian tengo amistades que paso un tiempo siempre bien agradable pero si últimamente este me he sentido así así que este verdad este próximamente tendré que sacar cita con el psicólogo para ver si esto necesitaré alguna terapia porque como les digo este no no siempre me he sentido así o sea yo creo que ni de joven ni ni nunca nunca me había pasado esto hasta después de la cirugía así que verdad este vamos a ver qué sucede como quiera yo siempre tengo amistades que yo sé que yo puedo hablar con ellos de lo que me está sucediendo que yo sé que me pueden ayudar obviamente pues tengo a mis factores que siempre están ahí de la mano conmigo en caso de que yo quiera acudir donde ellos puedo ayudar buscar ayuda profesional pero muchas veces cuando tú acudes a pienso yo no sé verdad porque nunca nunca he tenido que acudir a esos medios este cuando acudes a alguna ayuda es porque tú sabes que hay una raíz de algo que todo comenzó quizás con un mal pensamiento con algo que te hicieron con una ofensa con con no sé algo que te daño desde pequeña o cosas así me entiendes para tú llegar a sentirte así no sé si estoy equivocada pero en mi caso verdad no no entiendo el por qué me está sucediendo esto porque como les digo son cosas que yo me acuesto a dormir yo no tengo nada en mi mente no estoy pensando en en cosas negativas y me sucede esto así que este verdad vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver este cómo puedo buscar ayuda por decirlo así así que nada mis amores ya llegué aquí a a spinning espero verlas pronto espero que estén bien dios me las bendiga y nos vemos luego que ya llegue y después hablamos muy buenas tardes mis amores cómo están espero que estén bien todavía seguimos en el día sábado ya es la una y cuarenta y nueve ya estoy lista para irme para la actividad que tengo ya llevo ahí un postrecito que espero que pueda vencer la tentación porque de verdad que lo hice con todo amor es un es un pastel de esos de ahí tengo una cortadura aquí y me molesta este hice un pastel de flancocho y lo hice esta vez de cajeta así que aquí lo llevo bien cuidadito porque acabo de salir lo acabo de desmoldar ahora mismito para que no se me para que no se me rompa es aquí cerquita la actividad que tenemos después que salí de spinning mis amores no pude grabarle porque estando en spinning el tema que estábamos hablando es la de de déjenme parquearme un momentito porque esto aquí se me va a virar y tengo que arreglar déjenme un momentito y el tema que estábamos hablando verdad de de lo que me sucedió anoche no había podido descansar de hecho no he podido descansar llegué de de spinning y estando en la clase de spinning mis amores ya faltando yo diría algunos cinco o diez minutos para terminar la clase volví a sentirme igual comencé a sentirme desesperada y con deseos de llorar de llorar de llorar y no sé si se pueden ver cuenta de verdad que hoy mis ojos están hasta diferentes porque verdaderamente no podía no podía estar allí era algo que me hacía como que me decía una voz interna vete de salte de aquí vete para el carro a llorar a gritar y en eso rápidamente entonces le mandé un mensaje a mi mejor amiga que si estaba en la casa y ella me dijo que si ya saliendo de spinning hablando con una de las muchachas que no veía hace tiempo y todo le estaba contando lo que me estaba aconteciendo y pues me pude desahogar un poco con ella pero rápidamente este tuve que salir le dije nos vemos que tengo un compromiso pero llegué a la casa de mi mejor amiga y ella estuvo orando por mí y me siento un poco mejor yo les había dicho verdad no tenía ese deseo de hacer la participación porque verdaderamente dije me voy a quedar en casa porque siento como que estar en los lugares donde hay mucha gente como que me está poniendo muy ansiosa es algo que tengo que aprender a vencer me está sucediendo esto como les decía yo no sé si esto es parte de todo el proceso que hemos pasado con la cirugía o es alguna área emocional de la que tengo que trabajar que realmente como les digo no estoy pensando en preocupaciones en estos momentos no tengo problemas y verdaderamente esto es lo que me está aconteciendo de igual forma pues cuando salí de la casa de mi mejor amiga llamé a mi pastora estuve hablando con ella le comenté lo que me lo que me estaba sucediendo y de hecho le había comunicado de que posiblemente no iba a hacer esta participación y ella me dijo pues verdad que como yo me sentiera que si yo entendía que no me sentía bien pero ya llegué a la casa comencé puse música comencé a escuchar la alabanza que voy a estar haciendo y realmente pues ya me siento un poco mejor aunque estoy ahí como un poquito batallando verdad este quise como que tranquilizarme así que ahora voy para la para la actividad por eso no había podido pasar por aquí rápido que salí de spinning porque pues tuve esa situación más llegué a la casa hacer hacer el el flancocho y todo eso y dejar la ropa preparada así que chicas verdaderamente pues esto es un poco serio me hablé con mi esposo ahorita le comenté de hecho me tomé un video mientras estaba en ese momento yo lo único que dije me voy a grabar para me voy a grabar para para mostrarle a mi esposo verdad que es algo como o sea que no puede evitar si más adelante acudo a algún doctor verdad pues este poder mostrar como como es como me pongo ahorita hablaba con mi esposo y estaba temblorosa este sentía como que no me podía concentrar y y es algo pues que me está preocupando un poco porque realmente verdad yo nunca he padecido de ansiedad ni de ataques de pánico ni nada por el estilo y como les digo he visto un cambio después de la cirugía y y quiero estar segura que no tenga nada que ver con con ningún con ningún cambio verdad después de la cirugía así que verdad si este video sale si este pedazo sale contándole mi historia es porque decidí hablarlo con ustedes para que ustedes verdad eh los que han pasado por algún proceso de cirugía bariátrica si han tenido esta experiencia me puedan decir verdad si es algo normal si no es algo normal si es algo que tengo que buscar ayuda urgente si es alguna vitamina verdad este a lo mejor no todos los casos son iguales pero me ayudaría mucho así verdad para yo poder sentirme un poco más tranquila así que ya estoy llegando a la actividad es aquí bien cerquita de la casa espero que tengan un excelente día que la pasen bien con su familia y yo espero verla en un próximo vlog o en un próximo video así que Dios me las bendiga y nos vemos luego yo las bendiga mis amores buenas noches como están ya yo estoy aquí en casita ya es bastante tarde ya son las 8 y 55 de la noche ya llegué de la actividad como ven me di un bañito ya voy a acostarme a dormir espero hoy tener una mejor noche les cuento de la actividad que estuvo muy bonita gracias al señor verdad que pude vestirme pude lograr verdad llegar a la actividad y fue un tiempo muy bonito donde pudimos compartir con diferentes verdad hermanas de la iglesia hubo comida hubo de todo de todo la pasamos súper bien yo llevé mi platito de comida me llevé un arroz con quinoa hicieron pollo al vapor y yo estuve comiendo un poquito después hicieron cafecito y este me estuve bebiendo un café descafeinado con una galletita que llevé este de avena que ustedes ya saben que se ha vuelto también mi favorita y luego de ahí ya cuando todo el mundo se fue que nos quedamos algunas personas allí limpiando y todo eso me estuve bebiendo una proteína y eso fue hace ratito eso fue como a las 5 de la tarde y entonces ahora me traje de lo que sobró una ensalada de grano que ustedes si ya han visto videos anteriores saben que que la hago pero esta vez la hizo mi amiga y la llevo y me traje un poquito en un vaso y eso fue lo que estuve comiendo ahora con unas chips así que ahora voy a ver algunos videitos de youtube esperar que me ataque un poquito más el sueño mi esposo todavía no ha llegado de trabajar ya viene de camino me dijo que iba y la vuelva a comprar algunas cositas y este pues nada estamos aquí le traje comida a los nenes de la que sobró y aquí estoy en la camita ya esperando sentirme mejor les confieso que me siento un poco más distraída me siento un poco mejor así que esperamos que mañana sea un mejor día que ya mañana este me pueda sentir mejor ya mañana es día de ir a la iglesia y yo sé que poco a poco verdad este vamos a ver le dije a mi esposo que sacar cita con el doctor y todo eso y ya vamos esta semana a ver qué podemos hacer para conseguirlo del plan médico y todo eso a ver si puedo si puedo sacar cita con el doctor así que ese es el orday por acá el lunes ustedes saben que es mi día libre el lunes voy a estar yendo al dentista porque este este diente de aquí no sé si ustedes lo pueden apreciar aquí un poquito en la parte de atrás se me se me rompió y yo le había contado también verdad que había tenido un accidente mientras iba de camino hablando con ustedes cuando apagué el teléfono este comiéndome un chicle se me había salido este una platificación de una muela y voy a ver si entonces el lunes la dentista me va a estar viendo y vamos a ver qué pasa esa fue la misma dentista que me había puesto los brazos posiblemente me va a mandar a poner brazos porque como ustedes ven aquí este ladito aquí ya se ha separado bastante en la parte de abajo también disculpen porque estaba comiendo no vaya a ser que vaya a ver un pedazo de chip por ahí así que vamos a ver qué ella me dice porque como al no tener la muela de acá y esta muela es la que ella me va a arreglar no sé si me pueda arreglar esos dientes o me va a mandar a hacer algo ahí así que vamos a ver qué va a estar pasando el lunes el lunes posiblemente pues no les voy a poder grabar o maybe le grabe el camino pero pues eso eso es lo que andamos así que nada mis amores yo las dejo quise pasar por aquí a despedirme a saludarla porque pues ya después de ahí la dejé con que me iba para la actividad y ya no volví a hablar más con ustedes así que la pasé muy bien estoy más tranquila y espero mañana también seguir así esperando que estos días pues no volvamos a hablar más de este tema y que yo me siga sintiendo mejor así que Dios me las bendiga y que descanse bye 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 bye